Siempre que algo, digamos, siento que vibra, que me toca, ahí lo plasmo. Emocional, reflexivo, introspectivo. Si tú te refieres a un estilo musical, quizás tienden un poco más hacia la trova, hacia el rock, a veces algunas cosas de folclore de allí en Argentina. Pues yo creo que se expresa desde el alma, como a cada uno le resuene y lo quiera compartir. Y realmente todo lo que se ha podido hablar ya se ha hablado, pero cada quien lo dice desde su perspectiva. Entonces yo creo que es interesante. Un gran saludo para enbreve.info. Gracias por estar acá, por acordarse de la gente que también la lucha ahí, la música independiente.